esto piqui se extiende con esta mujer del medio y esto se pondrá feo entre amelia y fogón te bella que ambas se la devuelven de mala manera a mami kim la hermana de yailin lo que mami kim hizo no lo hizo nadie unir a media alcántara y fogón tener increíble señor ayer nosotros hablamos en el programa de las cositas hermosas y bellas que la destacadísima comunicadora mami kim esta nueva revelación de la comunicación pues le le dijo amelia y fogón pues ahora ellas dos le devuelven para atrás a esta media estrella de la televisión y del espectáculo la mami kim hermana de yailin la más mira vamos a verlo me ha tocado lo primero es que no te conozco ni me interesa conocerte cuando se habla de envidia envidia tú eres el vivo ejemplo de un ser humano tener envidia que lo siente por tu propia hermana lo dije y lo vuelvo a decir lo retengo atento a mí pues yo soy una mujer cuando digo una cosa me aseguro de lo que digo otra cosa moren porque tú la pegaste con fogón no te crea no te la crea cuidadito que puede choca con tremenda pared cuidadito mamá no te equivoques que de barrio somos las dos y locas somos las dos yo además soy bonita ojo porque tú eres guapa pero con tu grupo se guapa tú sola se guapa tú sola casi cualquiera es guapa y deja de estar amenazando por cosas que tú misma eres la que hace para que uno hable usted no tiene que estar amenazando a nadie yo usted no la conozco ni me interesa conocerla les repito a usted deje de estar de fre que está amenazando mujeres porque usted se cree porque agarra entre usted y un grupo le dieron golpes a esa pobre muchacha usted una matatana pero ven acá entonces ahora nadie puede hablar de ti porque tú eres la matatana que tú vas a salir a dar golpes pero ven acá y estoy esperando que todo se resuelva y ustedes aquí me conocen pero maldita loca tú no me conoce tú no me conoce yo no tengo ni siquiera la paciencia dios mío tú lo sabes para estar haciendo tanto ruido yo estoy loca y dios lo sabe porque todo esto termine tú sabes porque yo estoy loca porque todo esto termine porque yo hable bien de esa muchacha y he tratado de de entender todas las lagunas mentales que esa muchacha ha tenido y de ser empática con ella pero no hay forma como de hacer un equilibrio con esa mardita loca es una marrita loca deja de estarte metiendo conmigo deja de estarme mencionando a mí tú sabes por qué porque es muy bueno tú estar vanagloriando te y hablando mierda de que te va a pasar estoy bien señores que ya declaraciones de amelia y fogón tv bien la mami kim para poner en contexto muchas personas saben que es el yang del jean de jailín es lo peor que le ha podido pasar que esté ahora en el medio a jailín su hermana porque como dice amelia estaba muy de acuerdo es bueno estoy muy de acuerdo con la opinión de amelia ya que luego de las declaraciones de sabes que tuvieron esos percances con fogón tv porque ya estaba haciendo su trabajo yo siempre he dicho las mujeres más que son las que tienen mecha corta que luego buscar pleito con otras mujeres esa mujer del medio que tú la ves de que desentica de que arregladita son las primeras como dice amelia que salen de barrio y a cualquiera le quieren entrar entonces mira lo que yo digo si tú eres una persona que estás en el medio está en la palestra pública eres mujer y tú misma haces comentarios los cuales tienen repercusiones donde nosotros como plataforma medio de comunicación tenemos que hablar de ti porque tú lo has hecho eco a través de redes sociales no te creas que es lo último que es prohibido mencionar tu nombre ni creerte lo último recuerda que te conocemos primero porque tú eres hermana de jailín a mamikín la conocemos porque a mamikín la conocemos porque es hermana de jailín y ella misma se provocó su fama llamando la atención a este tipo de show creyéndose la madura creyéndose la que más pelea la que no pueden hablar de ella que ya va abajo y frana donde sea que esa es la mentalidad la cual ya está promulgando a través de los paneles que la están invitando entonces ella se ha dado la tarea de amenazar a todas las mujeres del medio en tanto ya mencionaba vital y dijo que no la soporta mencionaba amelia la misma fogón de que hay de ellas que la mencionen en su boca o algo que tenga que ver con ella porque van a tener problemas que ya no lo ha pensado veces que ya no habla que ya no jala cabello que ya da trompa como los hombres esta es su manera ese es su orgullo es su forma de esa dama de dirigirse a las demás que están haciendo su trabajo porque sólo que tú estás haciendo comentar y decir cosas al aire públicas en donde uno como medio de televisión como medio de comunicación panel red social o relacionado al público utiliza para hablar de ti independientemente de todos sin esa mujer es que estén hablando de ti tú no eres nadie tú no habla tú no suena en ese sentido porque tú estás haciendo algo verdad y yo lo violó ignoró entonces nadie lo va a saber nadie va a saber que se van a olvidar de ti y ya que lo que quiere que hablen de ella entonces ahora que está hablando mucho de la hermana que con 6ix9ine que esto sale ella que quiere pelear con fulana que esta no tiene cansada que no me acuerdo con quién era que estaba ella que se paró que le iba a entrar a trompar también a través de una plataforma entonces la manera de ella es que poco a poco se va a encontrar una también aburrida y aburrir igual que ella que le va a dar de ir para llevar y que lamentablemente independientemente de que no se ven con su hermana le va a afectar a su hermano la actitud que está tomando mami que es para opacar a yailin y para afectar la imagen de ella y claro como pegar a mami que yo a pegar a talibana a mi amiga alicia monero a talibana claro esa vamos a traer aquí le vamos a hacer su entrevista amable con el permiso de la producción porque mami king dígame usted jose luis que pinta en este país mami king está bien vamos a poder ser más fácil en la farándula que pinta ella porque nuestra amiga la talibana alicia monero una persona que ayuda a los demás fue la creadora de los de los cumpleaños en la cabaña la creadora porque nadie hacía cumpleaños en la cabaña fue ella que impuso esa costumbre que ahora es todo el mundo cumpleaños en la cabaña entonces para yo hablar de la mami king que no que ni ayuda a su hermana que si fuera no mira para hablar con yailin hay que hablar con mami king porque mami king es la que se encarga de esto de yailin la que se caiga de protocolo donde ella va por nada de eso yo quisiera tener un a tu primo famoso para que usted me vea está de seguridad aporte aportar tiene tiene aportar al proyecto de su hermana de su marido caliocho de de cualquier persona porque usted tiene un sonido y inmediatamente te conviene sonido agréguese a un podcast ella está como en el gobierno urbano me parece en el gobierno urbano sí pero que le saque más provecho porque ella esa pelea de era no está como bien no le luce a ella pues si quiere pelear nosotros vamos a echar a alicia monero la talibana pues el luis te cree que salgan ella sí porque esta mujer me la cantaron que una lo quitó pero amelia canter es una persona cotizada en el medio de comunicación no entiende tiene su precio te quiere si usted la quiere dejó que es muy difícil tiene que dar un billete amelia canter también gafón tv que es nueva pero se sabe manejar no entiende tiene su programa y le cae bien los empresarios y tiene está monetizando de su figura pero la mami king este garabato porque está llena de no tengo nada contra los tatuajes porque yo me voy a llenar el cuerpo pero no como que no le luce esta muchacha es que sin duda la mami king claro y peremia un cachete de cámaras y margara y margara de que yo pase de millones de pesos estoy en eso que sin duda lo de mami king es que ella está haciendo el ridículo está siendo muy patética porque ya nosotros lo hablamos ayer ella se está recostando de la fama de su hermana y entonces se utiliza eso para tratar como dice camila de opacar a la misma y en un momento en el que ella está siendo la figura más comentada influyente de la farándula la gente no va a decir se murió a mami que no la hermana de yailín en todos los titulares sea nacional e internacionales y esa señorita hace algo van a decir hermana de fulana se le va a seguir ya para siempre hermano de fulano hizo tal cosa y a ella que le va a afectar con así entonces puede ser puede ser conocer el caso pero por decir algo que quieran contar de ella y le mencionó atrás alemán es un problema y lo que dice en esto los hermanos familiares cercanos amigos cuando tienen un gran sonido una gran oportunidad están para apoyarse mutuamente ya quiere como que derrotar o acabar o que ella se engancha se agarra de que no pero cuando éramos jóvenes antes de la fama y era así conmigo y cambió señores todo el mundo cambio tiene que coger un puesto si te sientes malo eso olvídalo y superlo porque independientemente todo tal vez no te hagan ese lazo pero ella y nunca se ha descuidado de ella ahora la solta en banda como si me coloquialmente por el comportamiento que ya ha hecho ella a mí me ha provocado el alejarse de su hermana completamente porque si yo hubiera tenido un tipo de comportamiento diferente ya él hubiera capacitado concha le cúsame yo trataba una manera y pues se me subió la fama como mucho le pasa y esa no es la forma te agradezco porque tú me ayuda en esto hacer tú y lo otro y tuviera mejor creer en ella iba a su imperio ella bien pudiera manejar la cosa esa de la niña que sacó ahora le yayling pero con ese tipo de comportamiento para llamar la atención de tu dolor lo que está hundiendo un día a ti misma un día y mundo ya está más tarde ya también de que quiera pedir con 15 a que inviten entonces sólo que no ve y gente con hijo ya gente con hijo y con el vieja con hijo con cédula que hay que tratar de ello que puede con capacidad de votar y sacar seguro y claro y haciendo este tipo de de show de ridiculeces no mami king ponte en tu puesto lo te lo dijimos ayer ponte en tu puesto deja estar de ridícula y madura no puede ser que yayling con todo lo que ha tenido tenga mejor manejo que tú nunca mami que eso señor el año que ha tenido ya el link para una mujer vuelvese loca pero mira cómo está ya él y tranquila manejándose bien lanzó una línea de producto al lado como están las amigas de yayling pero no se ha sabido manejar la joven para nada y entonces utilizaba fama para acá su hermana la fama de la hermana para para acá la misma hermana increíble increíble no me parece que no se ha dado como están las amigas de la hermana la misma está terminada bien ya